Muy buenas, soy Daniel Olaya Navarro, el presidente del club montañismo de Mildata y bueno, vamos a decir quién es el nominado este año, es Manuel Burgos. La verdad que bastante merecido porque es un chaval que a pesar de tener poco tiempo, poco los estudios, siempre está ayudando, siempre intentando hacer las salidas del club. Este año, por ejemplo, ha hecho su primer 3000 y siempre le gusta mucho la escalada, sobre todo en bloques y ya te digo, a pesar de sus estudios, siempre busca un hueco para hacer deporte. Y no sé, poco más puedo decir, que siga así y que bien merecido el premio. Un abrazo. Un abrazo, claro que sí, y un aplauso para Manuel Burgos Martínez del Club de Montañismo. Un abrazo.